5, 4, 3, 2, 1, venga ¡Epa! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uff! 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 ¡Joder! ¡Uff! ¡Uff! ¡Joder! ¡Buah! ¿Dónde se tiene? ¡Uff! 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 ¡Venga, Jule! ¡Que soy Edu! ¡Yesss! ¿Qué ando yo con todo esto... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Me quito, me quito ahora! ¡Ahora, ahora, venga! ¡Pasa, pasa! ¡Gracias! ¡Nada! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ahora, venga! ¡Horé! 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 ¡S equity! ¡Suscríbete al canal!